Felice, gracias. Rocolero. Ayúdame, yo grabé que se llama Hola Soledad, que dice Hola Soledad, esta noche te esperaba y aunque no me digas nada es tan grande mi tristeza ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar y por eso estoy contigo Soledad, yo soy tu amigo, ven ven que vamos a charlar ¡Qué bien!